Hoy mis sueños se visten a la locura Porque tu barca llegue para allí A cruzar otros mares de locura ¿Quién eres tú? Suspiro triste de a tu dolor Has pasado en el cielo Todo era con el dolor Todo era un pensamiento Pero mientras esa rura ven tras de ti Me ha sido traje y se fue Hoy mis sueños se visten a la locura Toda la locura por tu ser Toda la locura por tu ser